¿Qué ha sido injusta? En el año 85, 86, 83, pues no era un... Es que ahora la palabra desaparecido, desgraciadamente ya no nos pega tan fuerte, pero cuando Nelly desapareció, no estábamos acostumbrados a huir de desaparecidos. Entonces, pues sí, además estas personas se aprovecharon de su soledad y de su vejez. Entonces se fueron a meter a su casa bastante fácil. Sí, sí, porque se presta. Si alguien me preguntó si era mi intención en un principio hacerlo así, y no, no empecé con esa intención. Empecé contando la historia de Nelly, pero se tiene que convertir un poco en un thriller, porque eso fue el final de sus días. ¿Sabes qué? Estaba yo leyendo Cartucho, el libro que escribió Nelly, que son estampas sobre la Revolución Mexicana. Y en ese entonces yo estaba escribiendo la novela anterior, la novela sobre Alfonso Reyes. Y cuando leí la semblanza de Nelly en el prólogo, dije, yo algún día tengo que volver a Nelly, porque tiene una vida llena de misterios. Y bueno, los misterios son un buen ingrediente para una novela. Entonces cuando terminé la novela anterior, dije, voy a investigar más a fondo qué pasó con Nelly. Y me apasionó la historia. Su verdadero nombre no es Nelly Campobello. No sabía que ella dio muchas fechas de nacimiento. Su hermana Gloria, una de las glorias del ballet mexicano, tampoco se llamaba Gloria. Es más, todos los hermanos se cambiaron el nombre. Y todo este misterio de su desaparición y el horror de su final, pues no lo conocía. O sea, sabía que Nelly vivió la revolución. Ella cuenta que vio la revolución pasar desde la ventana de su casa, que era admiradora de Francisco Villa. También Emanuel Carballo la entrevistó y entonces leí la entrevista que le hizo. Entonces me parecía una mujer muy interesante. Aparte de todos estos misterios, ella tenía esta parte loca de artista, ¿no? De que decía que el cuarto de arriba de su casa, ella lo llamaba Arabia. Y todas estas cosas que me parecieron una mujer muy, muy interesante. Muy, muy importante. Bueno, ella fundó la Escuela Nacional de Danza. En México no existía la danza como era en Rusia, en otros países. Y después de que Porfirio Díaz, pues todo era, en su periodo todo era, muchos periodos, todo era francesado. Y después ya con Álvaro Obregón, que quería volver a nuestras raíces, Nelly logra llevar la danza a todos los niveles en México. Y después, además, junto con, por ejemplo, con Orozco, con José Clemente Orozco, que pintaba Los Telones, y también luego Montenegro y Castellanos, y Martín Luis Guzmán, que ayudaba en las coreografías. Entonces fue todo un movimiento muy importante dentro de la danza en México. Y bueno, todavía tenemos la Escuela de Danza que lleva su nombre y funciona. Bueno, pues no sé de dónde le vino, porque ella dice que ella no terminó, que ella no hizo estudios, que ella misma dice, porque escribió aparte de cartucho, escribió poesía y escribió otros textos que se llaman Las manos de mamá, sobre su madre, y otros apuntes sobre Francisco Villa, obviamente sobre Pancho Villa. Y ella dice que haber llegado donde llegó sin estudios, pues que es un logro muy importante. Y ella era vanidosa, entonces además, ella lo plantea como, mira, mira a dónde llegué sin haber estudiado gran cosa. Creo que cada libro ha tenido algo, todos han tocado fibras. En este caso, creo que cuando estaba yo escribiendo la novela, mi madre vivía, estaba recién viuda, porque cuando murió mi padre, mi mamá vivió un año y medio más. Entonces fue en esa época en la que vi a mi madre débil, avejentada, solitaria en ese sentido, porque mi padre era el apoyo de ella, no veía bien. Entonces sí, sí hubo bastantes, pensaba yo en mi madre cuando quería yo recrear a esta Nelly, y pues vieja, solitaria, ya casi sin ganas de vivir. Lo que me ayudó fue a tener una imagen cerca de una mujer de esa edad, como te acabo de decir, ya en esta etapa de la vida tan cruda, tan fuerte, porque mi mamá también fue una mujer muy vanidosa. Y cuando ya no tienen los ojos para verse en el espejo, cuando ya no tienen las fuerzas ni las ganas, cuando sienten como que todo está perdido. Es fuerte. A lo mejor soy un poco como avestruz, pues yo no quiero darme cuenta que haya gente que por ser mujer no vayan a leer un buen libro. Digo, hay muchos libros escritos por hombres que no valen nada. Me siento afortunada porque, pues empieza uno de cero, empiezas cuando nadie te quiere publicar, como a todos los novatos, y cuando la gente de tu alrededor te dice, no, o sea, va a estar muy difícil que te publiquen, porque eres novata y nadie publica un novato. Y después cuando te dicen, pues mételo a un concurso, son loterías, quien quita y ganas. Pero, pues sí gané, sí gané un concurso, un cuento mío ganó un concurso, y después una novela mía ganó un primer lugar de concurso de novela. Entonces, pues siento que sí, mi camino se fue abriendo, y pues sí, sí siento que las musas, los dioses, como le quieras llamar, sí siento que me van abriendo como ciertas puertas, porque pues esta novela ha causado un revuelo que yo la verdad no imaginaba. La novela se llama La danza de mi muerte, es sobre Nelly Campobello, la primera mujer que escribió sobre la Revolución Mexicana, y la fundadora de la Escuela Nacional de Danza. Una mujer muy interesante, con muchos misterios, muchos misterios la rodean, y creo que es, vale la pena acercarse a Nelly, conocerla, y bueno, qué mejor que a través de mi libro. Nelly, se fue a través de mi libro, nos vemos. Basta, tu Straight gångos, Y gracias. Gracias. Gracias.